¿Quién es la guapa novia de Lorenzo, el hijo de Lili Estefan? Sabemos que este joven, después de la controversia del divorcio de sus papás, ha mantenido su vida privada lo más posible. Pero a través de las redes sociales de su mamá, la reconocida conductora del Gordo y la Flaca, pudimos ver que este joven está estrenando romance. También nos pudimos percatar que se encuentran muy felices y que además de ello, pues convive mucho con la familia de su novio, cuestión que seguramente tiene muy tranquila y contenta a Lili Estefan. Fueron algunos fanáticos quienes pudieron percatarse después de una fotografía en donde salen como si fueran a vacacionar en un lujoso avión privado donde sale la hija de Lili Estefan, esta conductora, la novia y Lorenzo. Por supuesto que los cuestionamientos en redes sociales comenzaron y fueron ellos mismos quienes dieron con el Instagram de esta jovencita llamada Rossi Hudson y que aproximadamente tiene unos 20 años de edad y que pertenece a una de las agencias de modelaje más reconocidas en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, ya que esta agencia cuenta con oficinas en Nueva York y también en Los Ángeles, así como Miami. Seguramente por eso mismo reside en la Ciudad del Sol, para poder estar más cerca de su novio y seguramente es este joven Lorenzo quien también impulsa y apoya la carrera de su joven novia que se dedica al modelaje y además por supuesto por la edad que tiene es fanática de la música, de los buenos viajes, de los conciertos y también de las redes sociales. Cuenta con poco más de 4 mil seguidores en su cuenta pública y por supuesto que se ha convertido ya en una de las favoritas, pues hay quienes van a estar siguiendo de cerca la relación de este par de tórtolos para fijarse cómo es que nace quizá una de las relaciones más prometedoras de los hijos de los famosos, hablando por supuesto por Lili Estefan, quien seguramente también está muy contenta de que sus hijos, en especial Lorenzo, pues puede estar teniendo ya una vida de adulto. ¿Tú qué piensas al respecto? Te leo en los comentarios. Ya sabes que si este video te gustó no olvides en darle like además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de todas las redes sociales para que no te pierdas la mejor información del mundo del entretenimiento que solamente encuentras aquí, en ella y online.